Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludaros ahora desde la oficina de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un edificio colonial de por ahí del siglo XVII y que se encuentra ubicado precisamente en el centro histórico de esta ciudad de Puebla. Y bueno, ahora haciendo un poquito de mención de los temas principales de esta feria que tiene que ver con empleabilidad, sinergia e innovación, vamos a presentar ahora un libro de un proyecto que nació hace algunos años, ya nos estará explicando una de las compiladoras, los de Esperanza Bojor, que es Arevalo, nos está explicando en qué momento nació este proyecto, cuántos países participan, y bueno, les quiero comentar que orgullosamente nuestra universidad es parte de este proyecto de empleabilidad. Ustedes saben que, dadas las características que se dan ahorita por la situación de la pandemia, mucha gente ha perdido el trabajo, pero curiosamente para otras personas ha sido un área de oportunidad donde han logrado establecerse como negocios. Yo quiero hacer mención de una frase de Roberto Quintero, que además es muy ilustrativa, que dice que cuando tú lloras la pandemia, otros te vienen pañuelos. Es muy fuerte esa frase, pero es muy real. O sea, hay gente que se ha logrado reinventar a través de esta situación de la pandemia y han logrado tener muy buenos negocios, contrario a otros, que a lo mejor por la carencia de competencias, de habilidades, o a lo mejor por las actitudes que tienen al momento de abordar la situación laboral, es cuando ya no pueden seguir adelante. Pero bueno, como les comentaba, este es un proyecto multinacional, están colaborando varios países de la Alianza del Pacífico, está México incluido, y dentro de México está la Universidad Autónoma del Noreste, y está la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y los dejo en la voz de la doctora Luz Esperanza O'Forkes Arevalo. Ella fue una de las compiladoras de este gran proyecto y coordinadora junto con Alexis Ortiz. Y bueno, Luz Esperanza, ¿qué características tiene este libro? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son las oportunidades que podemos tener al momento de leerlo? Buenas tardes, maestro Fabio. Flavio, muchas gracias por la invitación. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Bueno, les comentaba, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es todo un placer estar acompañándonos en esta feria del libro. Mi nombre, Luz Esperanza O'Forkes, actualmente coordinadora del Observatorio Laboral Regional, el nodo de la Universidad Distrital. También un saludo de Alexis Ortiz, quien fue el coordinador de la Universidad Distrital. Unidades, 10 de la Alianza del Pacífico, 2 de México, 2 de Perú, 2 de Chile. Perdón, Alexis, estamos escuchando tu voz. Bueno, ok, ya. Perdón, perdón, doctora. Gracias. 2 de México, les comentaba, 2 de Chile, 2 de Perú y 4 instituciones de Colombia. Empezamos a realizar este proyecto y 4 de la Unión Europea. El principal objetivo de este proyecto fue contribuir al mejoramiento de los índices de empleabilidad e inserción laboral de los egresados de las instituciones de educación superior de los países de la Alianza del Pacífico. Este proyecto se encontró cofinanciado por el programa Erasmus Plus y, como les comentaba, participamos 10 universidades de Alianza del Pacífico. De Chile estuvo el Instituto Profesional de Providencia, la Universidad Valparaíso. En Colombia estuvo la Universidad de Antioquia, la Universidad Distrital, Unitec e Ilumno, que es una red de universidades. De México, la Benemérita Autónoma de Puebla, la UANE. De Perú, la Universidad César Vallejo, la Universidad Continental. Y nos acompañaron en este maravilloso proyecto 4 universidades de Europa. De España nos acompañó la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria. De Francia, la Universidad de Bordeaux. De Italia, la Universidad de Siena. Y de Portugal, la Universidad de Porto. 14 universidades que estuvimos trabajando durante estos casi 5 años en mejorar los índices de empleabilidad en los egresados de las instituciones de educación superior. Y esto básicamente dio como resultado que el pasado 10 de agosto realizáramos el lanzamiento formal de este Observatorio Laboral Regional para la Alianza del Pacífico, en donde usted, maestro Flavio, nos estuvo acompañando porque, como lo decía, una de las universidades que integra este gran observatorio de la Alianza del Pacífico es la UAP. Entonces, contamos allí con su participación, al igual que con todas las universidades socias que les comentaba hace un momento. Luz, ¿cuáles son, digamos, los síntomas comunes que tenemos estos cuatro países que integramos este proyecto de empleo? O sea, ¿en qué coincidimos en la parte de la empleabilidad? O sea, creo que cada una de las universidades que integramos este proyecto tiene un área de seguimiento de egresados, pero sí tenemos ahí algunas cosas muy en común, algunas características que fue parte de lo que unió a estas cuatro naciones para poder establecer estrategia de colaboración en términos de empleabilidad. Muy bien. Bien, en primer lugar, instituciones todas de la Alianza del Pacífico. Esto es bien interesante porque a nivel de Alianza del Pacífico hay una serie de programas, una serie de iniciativas a nivel de Estado que se han venido trabajando para mejorar la empleabilidad de los egresados de la región. Este es un marco que nos cuida grande a todos. Es bien interesante. A nivel de cada una de las universidades, todas las universidades que estamos participando allí manifestábamos una preocupación muy importante de cómo realmente fortalecer las competencias de nuestros egresados, cómo fortalecer las competencias para que fácilmente pudieran insertarse al mundo laboral o tuvieran competencias para la empleabilidad, porque no solamente es circularse al mundo laboral, sino también fortalecimiento de competencias para el emprendimiento, etcétera. Todas las universidades que estuvimos trabajando allí contábamos con programas de egresados, unidades de egresados, donde ya teníamos una serie de prácticas que aplicábamos. De hecho, una de las cosas bien interesantes que tenemos en estos libros que vamos a presentar en un rato es que logramos recopilar todas esas prácticas de que las diferentes instituciones veníamos aplicando y que considerábamos buenas prácticas porque nos habían dado unos resultados, digamos, satisfactorios, interesantes, desde el punto de vista de la empleabilidad de nuestros egresados. Creo que nos está acompañando Alexis. No sé, Alexis, si tú nos quieras complementar aquí algo. Anda, anda, Alexis, por ahí todavía. Ahí está Alexis. Alexis, te saludo con muchísimo gusto. Flavio, con gusto. Alexis, les estaba comentando a todos como esos elementos en común de estas 10 universidades de Alianza del Pacífico, esos elementos que nos unieron alrededor de este proyecto de empleabilidad. ¿Quieres complementarnos algo? No, es un proyecto exitoso. Desde luego, es el agradecimiento especial por todo el apoyo de la UAP como un factor fundamental para el desarrollo de este proyecto y ese gran acompañamiento y acogida que han tenido. Casualmente, uno de los hitos de este proyecto fue el Congreso, el primer gran Congreso Internacional de Empleabilidad, que se celebró en la UAP a final, en septiembre del 2019, exactamente en septiembre del 2019. Y digamos que eso marcó un hito porque fue abrir como un nuevo campo de conocimiento, convocarnos, digamos, como a todos los actores que tienen que ver con la empleabilidad, y no solo en Latinoamérica y los países que convocan el proyecto, sino a nuestros aliados estratégicos en Europa. Entonces, esto, digamos, que ha trascendido y, digamos, con el apoyo de todos y cada uno de los socios, pues, hemos obtenido unos resultados muy, muy importantes y, pues, todo nuestro respeto y agradecimiento a los socios que integran este importante proyecto y que, pues, ahorita está finalizando, pero renace con el gran bastión del observatorio laboral de la Alianza del Pacífico, donde va a tener, precisamente, satélites en todas y cada una de las instituciones socias del proyecto. Veamos también la inauguración de ese importante satélite que se hizo en la UAP que tú coordinaste y también, pues, estamos muy agradecidos por eso y ahorita entra, pues, esa articulación en el gran proyecto denominado Observatorio Laboral Regional de la Alianza del Pacífico como una red y, por sus siglas, OLRREDAP. Esto sería, digamos, para enmarcar y vamos a hablar, pues, precisamente de los resultados de las publicaciones que son producto de este importante proyecto. Perfecto, Alexis. Nada más, antes de pasar a la parte de la presentación de este texto y de estos libros, creo que uno de los factores importantes es esta cuestión de sinergias que estamos estableciendo entre las universidades integrantes de esta Alianza del Pacífico, pero, además, trasfinde más allá del Atlántico, ¿no? Y se va, con lo que comentaba ahorita Luz, con el apoyo de universidades europeas. Y, bueno, esta situación del apoyo de Erasmus+, yo creo que eso es también muy importante. La Unión Europea apoyando esta serie de estrategias en favor de los egresados, más bien de los estudiantes egresados, porque los últimos trabajos que yo tuve por estar con ustedes se había extendido ese rango e, inclusive, empezamos a hablar ya también de emprendimiento. Pero, bueno, no quisiera hacer más prémulo para todo esto y ojalá que nos puedan ya comentar sobre los cuadernos del Observatorio Laboral Regional y sobre el texto, la compilación que ustedes hicieron. ¿Quién va primero? Bueno, ¿puedo compartir? Ya la estoy compartiendo. Ah, bueno, dale, no veo aquí. Bueno, uno de los, como lo comentaba Alexis hace un momento, uno de los importantes resultados fue, sin lugar a dudas, el Congreso que realizamos en el año 2019 en la UAP. Y a partir de allí nació el interés por, oye, uno de los propósitos de este proyecto y de este observatorio que, como les comentaba, inauguramos el pasado 10, es que queremos estar permanentemente, todas las universidades que trabajamos acá, estar generando y difundiendo información que permita a las instituciones de educación superior, que permita a los actores de gobierno, que permita a los empresarios, que permita a los egresados, que permita a los estudiantes, a los diferentes actores, facilitar toma de decisiones. Toma de decisiones de cómo mejorar la empleabilidad, Toma de decisiones de cómo fortalecer la inserción laboral. Entonces, después de ese congreso, nos reunimos un grupo de académicos y dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando en esta línea. Y desde el año 2019 empezamos a trabajar en este primer, este es uno de los primeros libros que sacamos, el libro se denomina Educación, Empleabilidad e Inserción Laboral. Es editado por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, también una de las instituciones socias de este proyecto. Y a quien realmente también les manifestamos todo nuestro agradecimiento. En este libro estamos presentando, es un compilado de 15 capítulos de diferentes problemáticas alrededor de la empleabilidad y la inserción laboral. El libro está editado, pues estoy allí entre el equipo editor, los Esperanza Borges Arevalo, y Eduardo Campechano, que es el jefe de publicaciones de la Universidad César Vallejo. Usted está recién, salió este año, salió en junio, fue lanzado en junio del presente año, y como todos los productos que hemos sacado dentro del marco del observatorio y seguiremos sacando, se encuentra libre, disponible en esta dirección que con gusto podemos compartir también a todos los que estén interesados. Aquí está la publicación, libre, descargable. ¿Cómo está estructurado este libro? En primer lugar, este es un libro resultado de investigación. Entonces, el resultado de investigación significa que hicimos una convocatoria, la arrancamos en el año 2019, planteamos unos ejes tomáticos y empezamos a recibir una serie de trabajos. Se hizo una revisión de pares ciegos, doble par por cada uno de los trabajos recibidos, y esos pares revisaron diferentes aspectos, originalidad, pertinencia, relevancia con respecto a la temática de empleabilidad y la inserción laboral. Y aquí en este libro están compilados los mejores trabajos seleccionados. El propósito, como les digo, que es parte de nuestra esencia como observatorio y es lo que queremos manifestar en este libro, fue promover la difusión y socialización de conocimiento alrededor de la empleabilidad y la inserción laboral. Y también facilitar intercambios de experiencias, que esto es otra cosa que nos une como instituciones en este observatorio, intercambiar experiencias, intercambiar metodologías, intercambiar prácticas que hemos venido aplicando en todas las instituciones y que podemos ahora ver que tienen muy buenos resultados y por qué no decirles a otras universidades, no solamente de la Alianza del Pacífico, sino en general del mundo, que acá este tipo de prácticas o este tipo de experiencias se pueden realizar. El libro, el prólogo del libro, se encuentra escrito por la doctora Rosa María Batista, ella es directora del Observatorio de Emprendimiento de Canarias, profesora titular en Organización de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en su momento también era la directora de empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces nos pareció súper pertinente que ella elaborara el prólogo del libro y de verdad también un agradecimiento al trabajo realizado por ello. ¿Cómo se encuentra estructurado el libro? Como les comentaba, está estructurado en cuatro ejes temáticos. El primer eje temático giró alrededor de la empleabilidad e inserción laboral puntualmente conceptos, enfoques y modelos. ¿Por qué esto? ¿Por qué conceptos, enfoques y modelos? Porque realmente cuando empezamos a trabajar nosotros en el año 2017 este tema, nos encontramos que hay cualquier cantidad de conceptos de empleabilidad e inserción laboral. Depende de quien la mire, depende de los intereses. Desde el actor universidad, empleabilidad e inserción laboral tiene un concepto, desde el actor gobierno otro. Adicionalmente, desde el punto de vista desde si vamos a resaltar el emprendimiento, si vamos a resaltar son competencias, si vamos a resaltar son actores. Tiene diferentes perspectivas y diferentes miradas. Entonces, en este primer capítulo quisimos enfocarnos allí. Y en este primer capítulo hay dos, en este primer eje temático hay dos capítulos. Uno, alrededor de las competencias laborales del profesional en mercadotecnia demandadas por los empleadores en Perú. Y entonces allí nos hablan de dichas competencias. ¿Qué son esas competencias laborales? ¿Cómo se entienden esas competencias laborales de mercadotecnia? Se hace un estudio bastante interesante acá. Se hace un estudio de expertos donde se trata de identificar qué es lo que los profesionales o las empresas buscan de un profesional en mercadotecnia. Y adicionalmente, se hace una evaluación de la empleabilidad de los estudiantes de pregrado de la Universidad César Vallejo. ¿Qué tal están esas competencias? ¿Cómo están esos niveles de empleabilidad? ¿Tienen altos niveles de empleabilidad? ¿Qué tipo de competencias deberíamos fortalecer? El segundo eje temático del libro giró alrededor de ecosistemas y plataformas que promuevan la empleabilidad. Porque hay muchas formas de fortalecer la empleabilidad. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas y plataformas, estamos refiriéndonos, por ejemplo, este primer, tercer capítulo está en este eje temático. todo un repositorio. Este es una práctica de la Universidad de Siena. Los autores son de la Universidad de Siena. Y entonces, ellos nos presentan un repositorio del proyecto Super. Es un proyecto donde básicamente orientaron a identificar competencias para el desarrollo profesional. ¿Cómo debería ser esta identificación de competencias? También tenemos otro capítulo que es el diseño de una plataforma tecnológica para el programa de movilidad empleada del que Alexis también es uno de los coautores. Es propiamente una propuesta que viene desde la Universidad Distrital y es una plataforma para que pudiéramos utilizar diferentes instituciones de educación superior y que pudieran fomentar esa inserción laboral. Y el quinto capítulo que integra, que está en este eje temática, la transversalidad de las competencias relacionadas con el emprendimiento en la carrera profesional de administración para el incremento de la autoeficacia emprendedora. Como lo observamos aquí, quiero dejar énfasis en que para nosotros empleabilidad e inserción laboral no es solo que yo tenga la capacidad de ir a buscar trabajo en una organización, sino que también para nosotros el tema del emprendimiento es muy importante en este tema de empleabilidad. El tercer eje temático en este libro giró alrededor de educación y empleabilidad, pero ya nos fuimos a futuro. ¿Qué vendrá? Retos y futuros con esta pandemia que viene. Después del poscucinamiento, ¿cómo será la empleabilidad? ¿Qué tipo de...? ¿Cuáles serán esos trabajos que van a aparecer? ¿Qué van a buscar las empresas de nuestros egresados? Y entonces aquí tenemos cinco capítulos. Uno de esos capítulos está alrededor de las competencias transversales que puede otorgar el tema del aprendizaje basado en proyectos. Puntualmente, entonces aquí en este capítulo, los autores nos proponen cómo el desarrollo de planes de estudio donde se estructuren las diferentes asignaturas a través de proyectos pudiera fomentar ciertas competencias claves a la hora de hablar de empleabilidad e inserción laboral. Otros son las competencias profesionales de empleabilidad para el médico en un entorno virtual. Este es bastante también muy traído al actual entorno que estamos viviendo. Y es bueno, empezamos a ver que con la pandemia los médicos en muchos lugares del mundo tuvieron que empezar a atender de manera virtual. Pero ¿qué tipo de competencias se requiere entonces en una atención virtual que tengan los médicos? ¿Cómo debería ser el proceso de formación? ¿Cómo debería ser entonces la prestación del servicio? El otro capítulo es Trabajo decente y nuevas realidades laborales. Está muy aplicado a Colombia, pero es extendible, realmente es escalable los planteamientos de este capítulo a todo el mundo. Porque realmente en este capítulo la autora nos habla por ejemplo de ese cierre de brecha que vino a generar la pandemia. Porque tal como lo mencionabas hace un momento, la pandemia hay que reconocer que nos forzó a adentrarnos en este tema de los entornos virtuales. Forzó a muchos países a que bueno, no teníamos buenos niveles de internet, pues gobiernos necesitamos empezar a cerrar esa brecha digital, cómo se va a empezar a trabajar, cómo vamos a fortalecer competencias de los niños en primaria, de los profesionales, de los profesores, etcétera. Y entonces nos aparece una nueva realidad laboral. Una realidad laboral donde ya tiene un trabajo en casa, un trabajo virtual, donde ya los esquemas de contratación ya no necesariamente son contratación de término indefinido, sino que ya empezamos a ver que las empresas contratan de pronto por proyectos específicos, ya no tenemos las realidades a las que veníamos acostumbrados. Luego tenemos otro capítulo que nos habla del método DELFI como instrumento para determinar competencias. En este capítulo nos habla de otros métodos que teníamos que aplicar para identificación de competencias. Desigualdad y violencia digital, retos para la educación y la empleabilidad en el hospital. para eso está la visita. Y es que ustedes tiene todo el tema de la violencia digital, porque también, así como lo hablábamos en los trabajos en sistema real, llamémoslo en presencial, como en el post-confinamiento y en el trabajo virtual empezó también a presentar esos niveles de violencia. ¿Puedo sacar esto adelante? Ahí no, escuché un ruido de fondo. Se metió un ruido por ahí. Bien, en el eje 4, experiencia en los países de la Alianza del Pacífico y la Nueva Unión Europea. Este es el último eje temático y lo que quisimos aquí fue recopilar prácticas que habían aplicado a las diferentes instituciones de educación superior de cómo mejoraban la empleabilidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso en Europa de la educación dual, un capítulo muy interesante y muy de vanguardia porque nos hablan de esa educación donde una parte del semestre se desarrolla en la universidad, en el salón de clase y la otra parte del semestre se desarrolla en la empresa. Entonces, una educación un tanto diferente donde los profesores una parte están en el salón dictando la clase con el tablero y en la otra parte del semestre están en la empresa con la máquina, los estudiantes interactuando en la realidad cómo es la aplicación de los diferentes temas. Este modelo de consultoría empresarial es el siguiente capítulo para la mejora de la competitividad, las mitines de la prevencia de Guancayo y la mejora de la inserción laboral. Entonces, es una práctica interesante que utilizan en la universidad continental en Perú y ellos básicamente desarrollaron, integraron el proceso de docencia con el proceso de extensión, llamémoslo así, de consultoría y entonces permitían que los estudiantes pudieran ir a realizar trabajo de consultoría en las empresas y que se mejorara a la par que los estudiantes ayudaban a mejorar el desempeño de la empresa, el estudiante aprendí. Obviamente, esto guiado por un líder de consultoría, una persona experta en la temática, pero lo que ellos evidencian acá son esos resultados interesantes de cómo permitir que los estudiantes vayan a la empresa, realicen sus prácticas, ayuden a la empresa a mejorar competitividad, da un doble resultado, mejora la competitividad de la empresa porque la miden como mejoraba y mejora de las competencias de los estudiantes. Luego tenemos un estudio comparado a las competencias suaves que promueven las estrategias curriculares para la empleabilidad 4T de las prácticas profesionales, esta es una propuesta que viene desde la UANE en México, competencias suaves y ellos como han venido fortaleciendo en su plan de estudio este tipo de competencias de liderazgo, de trabajo en equipo y la relevancia que tiene esto para la empleabilidad. Tenemos la propuesta, el capítulo que viene es del Instituto Profesional de Providencia y ellos aquí nos plantean cuál es la forma de escalar a un nivel estratégico el tema de la empleabilidad, es decir, ellos plantean que la empleabilidad en las instituciones de educación superior no es una cuestión netamente curricular, cierto, de que esté en el currículo en el plan de estudios, sino que hay que escalarla a nivel estratégico para que realmente tenga toda la relevancia del caso. Entonces ellos nos muestran cómo se escala, cómo se puede llevar esto a los más altos niveles directivos porque si no es así de pronto trabajarla puntualmente en otros aspectos de la universidad de pronto no da los resultados tan esperados que se quisieran. Y finalmente tenemos una propuesta también de Italia que es empleabilidad, innovación educativa y organizativa, experiencias en curso, donde ellos nos plantean cómo se podrían identificar en las universidades esas carreras de futuro y esas competencias de futuro para que realmente los planes de estudio y las carreras realmente permanentemente se estuvieran ajustando a las realidades cambiantes del entorno. Este es nuestro primer libro, Educación Nuclear y Inserción Laboral, que de verdad interesantísimo y libre acceso para todos. Ok, perdón, antes de que sigas Luz Esperanza, Alexis, ¿en qué momento tú considerarías que este libro pudiese ser un texto para los estudiantes de los niveles de licenciatura o inclusive no pusimos un experimento, bueno, más bien nuestra universidad es un experimento que parece que está funcionando bien con estudiantes del sexto semestre del nivel bachillerato o de la preparatoria y de tal manera que ellos empiecen a generar proyectos de emprendimiento o empiecen a tener a generar un desarrollo de habilidades blandas o de habilidades y competencias que les puedan servir para el mundo laboral? ¿En qué momento este libro puede servir para estos chicos? Bien, tú lo has dicho más que para los estudiantes es para las instituciones el mensaje es claro el libro es desde ya un referente ¿cierto? para aquellas instituciones de educación superior que empiezan a enganchar y empiezan a implementar como lo decía la doctora Luz Esperanza estrategias tanto curriculares como extracurriculares ¿bien? el mensaje es claro para las instituciones y que vean la empleabilidad como parte ¿cierto? de toda su estructura curricular que no la dejen para al final sino que esté implícita que esté inmersa en todas esas estrategias y desarrollos que como bien lo decía tanto en el compendio académico como con actividades extracurriculares los vayan enganchando al tema de la empleabilidad y no solo con la mentalidad pues de salir a de pronto a conseguir un buen trabajo sino todo lo contrario también salir a con propuestas de proyectos de emprendimiento precisamente para generar también empleo en nuestros países ese es el mensaje claro de el libro y pues desde luego un referente es una riqueza digamos en cuanto a estrategias para que nuestras instituciones las apropien ¿sí? a sus contextos académicos y desde luego que motiven a sus estudiantes a 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 proponer, yo creo que a ver si nos suena muy irreverente el comentario pero yo creo que este tema pudiese ser el punto de convergencia de las tres funciones sustantivas de las instituciones de educación superior es el eje articulado y la extensión de institución de la cultura al fin de darles cuentas creo que han caminado de manera paralela pero como todas las líneas paralelas no se encuentran, o no sé no quiero discutir con los matemáticos o los físicos de que no todos llegan a encontrar o se llegan a cruzar, pero estas tres funciones sustantivas de las instituciones de educación superior han caminado paralelas y no han encontrado un punto de convergencia yo creo que este pudiese ser el punto interesante, yo desde hace tiempo había propuesto que las actividades extracurriculares de cultura y arte en las universidades pudiesen funcionar, y de hecho traigo un tema ahí con eso igual en alguna oportunidad que me den ustedes comentar en las reuniones de emplear, las actividades de arte y cultura pueden servir para el desarrollo, de hecho funcionan nosotros ya lo probamos funcionan para el desarrollo de habilidades blandas entonces, ese es un tema muy importante tú puedes ser extraordinario estudiante en tu carrera, puedes tener el mejor promedio pero no puedes tener trabajo o sea, puedes ser una persona que cuando salga de la carrera no tengas empleo ¿por qué? porque no tienes ese desarrollo de habilidades y competencias que lo tuviste que haber llevado a la par de tu formación curricular de tus habilidades duras entonces, es algo que yo creo que hay que hablar con los estudiantes y sobre todo ahorita con este choque que tenemos entre las generaciones cristales y los que se inconforman por todo bueno, hay un tema ahí que sí es muy muy latente de las inconformidades y todo esto pero al final le cuentas el tema de lo laboral quienes deciden quién te contrata o no pues son los directivos de las empresas o los dueños de las organizaciones o de las instituciones si tú no tienes esas capacidades ellos se reservan el derecho de admisión entonces es algo que no logran entender los chicos y de repente dicen pues es que me salí de trabajar o me corrieron del trabajo porque me exigía que llegara puntual pues es que es un elemento dentro de los valores que están inherentes en el trabajo la solidaridad el hecho de hacer bien tu trabajo el trabajo en equipo o sea, mucha gente no quiere trabajar en equipo no puede trabajar bajo presión entonces yo creo y me imagino que ahí estos comentarios que yo hago vienen dentro de los cuadernos que ustedes están presentando en esta ocasión ¿no? Se ha dado en el punto y ya para continuar porque el tiempo apremia para la presentación de los siguientes dos cuadernos el tema el desarrollo de habilidades blandas o competencias blandas es fundamental y no quiero repetir ya lo que tú acabas de comentar y precisamente estos libros son un referente para ello se luce esperanza continuemos Listo muchas gracias bueno los siguientes dos los hemos son una publicación seriada los hemos denominado cuadernos OLR cuadernos observatorio laboral regional son generados dentro de este nodo parte del proyecto pero ya digamos que son parte del ADN del observatorio o sea son parte de la esencia que vamos a tener tenemos ya dos volúmenes editados que también como el libro están libre descarga el primer cuaderno el volumen 1 se encuentra es un libro de difusión las dos son publicaciones de difusión de divulgación académica acceso abierto libre descarga y básicamente son resultados muestran resultados que logramos en el transcurso de este proyecto en este primer cuaderno compilado es nuevamente Luz Esperanza Borges el profesor Eduardo Campechano Escalona el profesor Alexis Ortiz Aami sello editorial de la Universidad César Vallejo también está muy reciente el lanzamiento este fue el pasado 10 10 de agosto también están muy muy recientes este primer volumen se denomina contexto y diagnóstico de la empleabilidad y la inserción laboral en los países de la Alianza del Pacífico tiene nueve capítulos súper interesantes realmente porque tal como lo dice el título muestran realmente el contexto que era una de las preguntas iniciales que el maestro Flavio me realizaba donde decimos bueno y cómo estamos en estos cuatro países a nivel de empleabilidad e inserción laboral entonces aquí en este primer volumen uno se encuentra hacemos diagnóstico de la empleabilidad de los egresados de los países de la Alianza del Pacífico hacemos revisión de las políticas qué tipo de políticas hay en Colombia en México en Perú en Chile qué se plantea cuáles son las actividades económicas que cada uno de estos cuatro países se mueven hay coincidencias hay diferencias cuáles son las fuentes de información que tenemos qué tipo de fuentes de información hay en México respecto a empleabilidad en Colombia en Chile y bueno y las conclusiones finales que están en este último capítulo y pues como abre bocas de las cosas que nos encontramos es que todos tenemos una gran cantidad de información todos tenemos una gran cantidad de fuentes de información pero lastimosamente no tenemos información comparable cada país medimos la empleabilidad y la inserción laboral de formas diferentes y formas tan diferentes que son difíciles de comparar o sea no puedo comparar la empleabilidad de México con la de Colombia porque tenemos formas diferentes ni de Chile pero todos somos diferentes entonces de hecho uno de los retos que surge y es de las cosas que tenemos que trabajar en este observatorio y que ya empezamos a trabajar porque en el marco del observatorio estamos trabajando con el grupo técnico laboral de la Alianza del Pacífico es empezar a identificar esas medidas que nos permitan compararnos qué tipo de medidas deberíamos tener para los cuatro países de Alianza del Pacífico que permitan comparar la empleabilidad porque pues ya encontramos que hay un montón de información pero no somos comparables y el segundo volumen la segunda parte se orienta al diagnóstico entonces ya el primero fue el contexto y la segunda parte de este volumen es el diagnóstico entonces aquí se aplicaron una serie de encuestas en todas las instituciones que participamos más de 250 encuestas por institución o sea tenemos cantidad de respuestas de empresarios hicimos encuestas de empresarios hicimos encuestas a egresados hicimos encuestas a nivel directivo para poder identificar cómo está la empleabilidad y la inserción laboral ya con encuestas nuestras entonces hacemos análisis de la situación de empleo de nuestros egresados dónde están trabajando qué están haciendo si el empleo que tienen si es coherente con lo que estudiaron qué percepción tienen nuestros egresados de la formación que le dimos en la universidad creen que está acorde se les ha presentado diferencias y qué piensan las empresas las empresas cómo están recibiendo a nuestros egresados es un de verdad que este primer volumen es súper interesante maravilloso en contenido para que las instituciones los gobiernos los empresarios podamos facilitar toma de decisiones y el segundo volumen Alexis te lo dejo para que tú lo presentes perdón gracias esperanza no pero nada más un segundo este ya negociamos ahorita con la producción y tenemos minutos más para que nos vayamos con calma muchas gracias adelante Alexis por favor bien muchas gracias entonces me confirman si están viendo la la compartiendo la pantalla Alexis la presentación sí perfecto el el segundo volumen de cuadernos es se denomina estrategias y prácticas para el fortalecimiento de la empleabilidad y la inserción laboral de los egresados de las instituciones de la educación superior en la Alianza del Pacífico. Pues es editado también por Luz Esperanza Borges, el doctor Eduardo Campechano Escalona, a quien le enviamos un cordial saludo en la Universidad César Vallejo, y quien les habla, Alexis Ortiz. Y fue editado por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Bien, esto tiene dos grandes partes. El primero, digamos, aparte del texto, trata de la documentación de las estrategias y las prácticas de empleabilidad para las instituciones de educación superior. Es decir, hay un barrido juicioso y los autores, precisamente la doctora Kelly Jiménez, ella es la coordinadora técnica del proyecto Emplea en la Universidad César Vallejo, y a David Marín, que es el director de Egresados y Empleabilidad del Instituto Profesional de Providencia en Chile. A ellos un cordial saludo, amigos también, porque este proyecto nos ha permitido eso, conocernos como profesionales y ver en cada uno de ellos esas grandes fortalezas en cuanto a investigación. Y aquí, pues, evidencia el trabajo, precisamente, interdisciplinario al hacer publicaciones conjuntas. Eso permite, pues, evidenciar en este desarrollo de estas publicaciones. Bien. Y esa, precisamente, esa documentación de esas estrategias y esas prácticas, es sacar esas buenas prácticas, documentarlas para que sean a la vez un referente de empleabilidad, no solo para las instituciones de educación superior del proyecto como tal, sino para otros contextos aquí en América Latina, que es importante. Ese es el gran mensaje. Hay todo un barrido, digamos, de referentes, de contemporáneos en lo teórico. Luego, pues, se pasa al plano de documentarlas, ¿no es cierto?, de esas buenas prácticas, y para que se constituyan en verdaderos referentes para ser aplicados en otras instituciones de educación superior. Pero esa es la primera gran parte. La segunda parte, pues, nos habla de las condiciones iniciales de los componentes de la empleabilidad en las instituciones de educación superior que participan en el proyecto. Digamos que hay unas condiciones iniciales, pues, y este trabajo fue realizado por Érica García Martínez, coordinadora de Egresados, por Flor Alba Ayala Celis, coordinadora de la Consejería Estudiantil, y por Leonardo Rodríguez González, director de investigaciones de UNITEC. UNITEC es una institución de educación superior colombiana. Y, pues, prácticamente nos habla de esas condiciones básicas que deben tener todas nuestras instituciones para llegar a recibir y, a partir de ahí, implementar los componentes de empleabilidad para que, como les digo, no solo en la parte curricular, sino extracurricular. O sea, como que ese es el punto de partida y que esto puede, digamos, aplicarse a otras instituciones del contexto latinoamericano. Bueno, era prácticamente eso de una manera muy corta, pues, desde luego, la invitación muy, muy cordial para que descarguen estos textos. Están a un solo clic en la página de nuestro Observatorio Laboral Regional y, pues, están disponibles estos textos para todos y cada una de las personas que bien lo quieran leer e implementar en sus instituciones. Pues, maestro Flavio, voy a dejar de compartir. Y, pues, ahora sí el espacio para la interacción, pues, si hay preguntas, a mí que es lo más enriquecedor de esta socialización de las publicaciones. Pues, esperamos mientras llegan algunas preguntas y algunos conectados ahorita en esta transmisión. Pero, bueno, al final de cuentas, yo creo que este es uno de los grandes ejemplos de cómo las instituciones, si se unen y colaboran de manera, pues, no sé, de buena voluntad, pueden llegar a dar resultados para sus comunidades estudiantiles, ¿no? Esa es una. La otra, en términos, a mucha gente no le gusta el término de globalización. Digo, al final de cuentas, es un fenómeno que se da. Yo creo que le puede beneficiar muchísimo porque la proyección que puede tener su perfil académico, su perfil laboral, pues, no solamente va a quedar a un nivel local, sino que queda a un nivel completamente internacional. Y eso, pues, tiene varias cosas o varias aristas porque tu perfil entra en un nivel de competencia para saber a qué nivel me encuentro con otros países, ¿no? Esa es, yo creo que es la parte importante, ver realmente, a lo mejor, hasta datos duros de cuántos de nuestros estudiantes están trabajando en organizaciones y instituciones alrededor del mundo. Esa es una cosa que sería muy interesante de saber. Yo creo que aquí una de las cosas importantes, Alexis y Luz Esperanza, es, en la parte ya, digamos, de la parte, digamos, del hardware o del software, yo creo que todos estos resultados que usted está manejando se están guardando en un gran sistema que es el sistema, el proyecto empleado, donde las organizaciones van a compartir esos datos y se van a estar comparando en tiempo real, ¿no? Si es que sí lo estoy entendiendo bien. De tal manera que eso nos puede dar pie a poder establecer estrategias inmediatas para la mejora de la calidad de vida y, obviamente, del empleo de cada uno de nuestros estudiantes egresados. Yo creo que es una de las grandes bondades que tiene esto, es, digamos, la parte de la unión de estas universidades, de estas instituciones que se juntaron para poder desarrollar esto, pero además, que los resultados son, se están trabajando ya ahorita y que son a mediano y largo plazo, ¿no? Realmente, más allá de la cuestión de si de un gobierno, si de una gestión institucional, más allá de todo eso, este proyecto de empleado ya está funcionando en favor de las comunidades estudiantes, y no tiene temporalidad. O sea, ¿hasta dónde dé todo este proyecto? ¿Es así? Totalmente, totalmente, maestro Flavio. De hecho, tan relevante es este tema de la empleabilidad y la inserción laboral, que este proyecto fue mandato presidencial para la Alianza del Pacífico en el año 2019. Los cuatro países dijeron, necesitamos brindar todo nuestro apoyo para que este proyecto sea una realidad. Y ahorita, con el observatorio, contamos nuevamente con el apoyo de todo lo que es el Grupo Técnico Laboral de Alianza del Pacífico, porque se necesita, como les comentaba yo, los resultados de este contexto es, oye, no somos comparables, todos queremos mejorar, pero los títulos no se validan, hay dificultad de movilidad, es difícil que un ingeniero de Colombia pueda llegar a trabajar a Chile por el reconocimiento y la convalidación de títulos, lo mismo de México, etc. Entonces, encontramos todas este tipo de barreras que hay y hablamos de ciudadanos globales. Entonces, aquí es donde viene el gran trabajo que tenemos nosotros en este momento como observatorio y que es en lo que estamos empezando ya a trabajar. Entonces, ya lo que viene es unos enormes retos de cómo realmente vamos a fortalecer este tema de ciudadanos globales. Como tú lo dices, la globalización está. Es un fenómeno que se está dando. Necesitamos que los profesionales sean profesionales globales. Y para que realmente sean profesionales globales, pues, cómo se trabaja en México, se tiene que saber en Colombia, cómo se trabaja en Chile, cómo se trabaja en Europa, esas competencias. Qué problemáticas hay en el mundo, de hecho, de las cosas que estamos trabajando también. Y aquí quiero que Alexis nos complemente un poco porque fue quien propuso estas electivas. Son electivas para que los integrantes de los estudiantes de los países de la Alianza del Pacífico se puedan inscribir y compartir estos espacios. Alexis. Gracias, Luz Esperanza. Sí, muy importante. Precisamente una de las de la materialización de las estrategias curriculares es preparar a nuestros estudiantes para que puedan ejercer su profesión en cualquier país. No solo de la Alianza del Pacífico, sino en cualquier país del mundo. Ustedes lo han dicho acá. El siglo XXI demanda profesionales globalmente competitivos. Y a veces suena tan fácil como escuchar la frase, no, pues, es que los profesionales globales, pero bueno, ¿cómo formamos con las competencias para que esos profesionales sean verdaderamente globalmente competitivos? Y una de ellas es, tenemos que facilitar el intercambio académico y las prácticas, las prácticas laborales que sean parte. Ya no, no, digamos, ahorita es un gran paso ponerlas o plantearlas como como electivas. Entonces, la primera electiva y que a futuro, pues, se logró acuñar, pero a futuro es que que hagan parte del compendio obligatorio de de cada uno de los de los contenidos del plan de estudio. Entonces, una electiva donde el estudiante tenga que ver o cursar una práctica laboral en cualquier país de la Alianza del Pacífico. Clave apoyar eso y en eso, pues, estamos trabajando y esto, digamos, fundamenta la parte de esa competencia. Competencias que se adquieren, es que es diferente estar aquí dándole a un computador, pero es que hay la necesidad de adquirir unas competencias que solo se desarrollan viajando. La experiencia de viajar, de estar en contacto con otra cultura, de saberte desenvolver, de interpretar mapas, de escuchar. Muchas veces estudiamos un idioma y creemos dominarlo, pero resulta que llegamos al país y la pronunciación de eso nos sucede hasta nuestros mismos países latinoamericanos que tenemos N versiones de español. Eso pasa aquí en Colombia, aquí está el español del centro y el español costeño. Y así también uno aprende a identificar los diferentes acentos, por ejemplo, del español de México, que es diferente el acento golpeado con el que hablan en el norte y más fuerte, más cantadito en el centro, en fin, más cantadito en Puebla, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Entonces, es importante también eso que les comprendo, que solo se desarrolla a través del viaje real, el viaje presencial. También nos dimos cuenta que era muy importante para desarrollar las competencias y poder desarrollar trabajo en equipo ya en la práctica una electiva de cooperación internacional. O sea, un profesional, cualquiera que sea su ámbito de acción, ¿cierto? Puede ser inclusive las artes. Si hoy en día no sabe formular, gestionar un proyecto y sobre todo lo más importante, trabajar con equipos inter y transdisciplinarios, porque hoy en día los proyectos se desarrollan en otros países, en otros idiomas. El caso, mira, el caso del proyecto Emplea, participaron 14 instituciones de diferentes países, tanto de hispanohablantes, como tenemos países de instituciones, de países como Portugal, que falaban portugués, de Francia, la Universidad de Boudou, donde se habla, pues, el francés y de Italia, la Universidad de Italia, el italiano. Entonces, hay una competencia también. Y ellos creían saber español y cuando llegaban a las primeras reuniones, pues, ahí también perfeccionaron. Y hoy en día, si uno escucha hablar a los colegas de Italia, por ejemplo, les fluye muchísimo más el español. Entonces, mira qué importante desarrollar esas competencias desde un espacio académico, una asignatura denominada Proyectos de Cooperación Internacional. Importante. Otra electiva muy buena que se llama Ciudadano Global. Y ese Ciudadano Global es acercar al estudiante, y esta es como prerequisito antes de la electiva de práctica internacional. Entonces, te prepara para ser un ciudadano del mundo. ¿Sí? Y bueno, no sé si nos da el tiempo, porque aquí nos podemos quedar hablando de los contenidos y de estas estrategias. Otra, pues, muy importante ya para cerrar estas cuatro electivas que propusimos, es la electiva de soft skills. Y esta con una particularidad, bueno, para ponerlo en contexto, son las electivas de competencias blandas o competencias suaves. Y para poner el gran reto de esta electiva se va a impartir en inglés. Entonces, ahí también es un reto no solo para los profesores, los maestros que le impartan, sino también para los estudiantes. Y nos hemos, digamos, dado cuenta ya en el ejercicio, en el caso mío, como profesor, que los estudiantes van inclusive un poco más allá de la competencia de otros idiomas. Entonces, es todo un reto y, bueno, eso hace parte de ese gran compendio de bloques de electivas que propusimos como estrategias curriculares que estamos implementando y que están a disposición para que otras instituciones de educación superior los tomen como referentes, las adapten a sus contextos y la puedan implementar para todo esto que contribuya a la empleabilidad y a la inserción laboral en nuestras instituciones y en nuestros países, Flavio. Muchas gracias, Alexis. Yo creo que ya para ir cerrando, digo, tenemos todavía algo de tiempo, por eso les decía hace ratito que ya negociamos con la producción un poco más de tiempo. Pero a lo mejor ya para ir concluyendo un poquito esta plática, que además se me hizo muy rica, estuvo bastante dinámica. ¿Qué tanto puede influir este libro que se acaba de presentar en los cuadros de trabajo, el libro de educación, inflabilidad e inserción laboral? ¿Qué tanto puede o debe influir en los planes y programas de estudio de las licenciaturas, de las diferentes, o más bien en los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior? ¿Debe o puede influir en la modificación de los planes y programas de estudio? Estoy hablando en términos de quién se tiene que ajustar a quién, o tiene que haber una colaboración entre las empresas, organizaciones e instituciones de acuerdo a los perfiles que tienen que egresar. ¿Cuál sería el punto de vista de ustedes dos en torno a ese tema? Bueno, gracias. Gracias. Hay diferentes prácticas, hay diferentes estrategias y prácticas para el fortalecimiento de la empleabilidad. Entonces, digamos que no hay una receta única. Cada institución puede identificar, de acuerdo con la naturaleza de su institución, de acuerdo con la cultura de su institución, de acuerdo con los intereses que busca en su institución, puede identificar cuáles son las prácticas y las estrategias que más le son pertinentes. Entonces, lo que nosotros hemos querido aquí, y es lo que estamos trabajando, es presentar todo un panorama de todas las opciones que hay. Porque hay algunas cosas que puede hacer uno por la empleabilidad, encercándolas desde el currículo. Hay otras que no necesariamente tienen que tocar el currículo, que pueden ser extracurriculares. Y hay otras que no necesariamente tienen que tocar ni el currículo, ni lo extracurricular, ni lo institucionales. Son, por ejemplo, poder decir que en los consejos de las universidades haya representantes del mundo laboral, por lo que estén escuchando. Entonces, la idea aquí, con todo esto que estuvimos trabajando y que estamos compilando en estos libros, no es nuestra intención ni nuestra pretensión dar recetas ni fórmulas, sino dar unos grandes lineamientos, y que cada una de las universidades escoja de allí lo que más le conviene, de acuerdo a su contexto, a su cultura, a sus intereses, a sus propósitos de formación, a lo que buscamos. Ese es un punto. Digamos que cada institución de educación superior haga su traje a la medida, ¿no? Exactamente. Porque aquí hay varias discusiones que nosotras las tenemos claras. O la universidad responde al contexto del mundo laboral, que es una opción, que es el planteamiento, como lo hemos identificado, del Banco Mundial. O lo que la UNESCO nos plantea, y es que la universidad debe ser el faro que ilumine el desarrollo empresarial. Entonces, son dos posiciones diferentes. Entonces, hay universidades que pueden, por ejemplo, nosotros estamos en una universidad pública, la universidad central es pública, y allí el tema de la empleabilidad es, hay que tocarlo con cuidado, porque digamos que en la universidad no es que estemos al servicio de la empresa, sino que la universidad debe estar iluminando la forma como se deben desarrollar las empresas. Entonces, la universidad debe decir hacia dónde debería ir el desarrollo económico, tecnológico de la ciudad donde nosotros estamos trabajando. Nosotros hablamos del impacto en la ciudad-región. Entonces, no es que vayamos detrás de lo que la empresa va diciendo, necesito esto, esto, sino con qué tipo de cosas debería plantearse a la industria para que realmente haya ese desarrollo económico, ese crecimiento. Entonces, hay diferentes formas como nosotros podemos comprender las universidades. Y entonces, en esa medida están diseñadas todas estas publicaciones. Entonces, tratamos de dar, esta es una opción, esta es otra práctica, esta es otra práctica, se podría hacer desde lo curricular así. Hay tantas opciones curriculares, hay tantas opciones extracurriculares, hay tales panoramas institucionales. De hecho, también planteamos el debate de dónde debería estar la universidad, porque la vemos en una tensión, o responde el mundo laboral, o debe ser quien ilumina el desarrollo bancarial. Entonces, aquí están planteados todos esos para que las universidades hagamos el traje a nuestra propia medida. Claro, muy bien. Pues ya para ir concluyendo, Alexis, me gustaría que nos dijeras un mensaje final. Y a dónde pueden conseguir el libro. Ustedes comentaron que es completamente gratuito, que yo creo que esa es una oportunidad extraordinaria. Sí es muy importante que la gente lo lea, pues para que tenga un panorama más real de cómo está el ámbito laboral y sobre todo forjar expectativas. Un poco lo que comentaba ahorita Alexis de la internacionalización de nuestro propio perfil, que además yo creo que tiene que ver con nuestro marketing profesional, que a mucha gente le causa escozor oír marketing profesional. Yo soy de una formación de humanidades, yo soy egresado de la Facultad de Artes, y de repente hablar con amigos míos, bailarines, actores, actrices, músicos, cuando le dices, oye, es que tienes que trabajar tu marketing profesional, les causa así como si... Prostituyendo el trabajo y cómo puedes hablar así. O sea, al final de cuentas, vivir bien no es malo. O sea, yo creo que debe ser una aspiración de cada uno de nosotros, evidentemente con el respeto al ser humano, con el respeto al ciudadano, a las personas, al mundo, pero vivir bien no es malo. Entonces, este tipo de cuestiones es muy interesante. El concepto que tú estableciste, Alexis, me gustó mucho esta parte de que hay cosas que se pueden resolver en una computadora, pero hay otras que las tenemos que vivir, las tenemos que conocer, tenemos que saber lo que es estar en una fila esperando una salida de un avión, hacer una conexión, conocer otros países, otros climas, otros acentos, otros idiomas, otros lenguajes, otras formas de ser. Eso yo creo que es lo más importante y nutre mucho a esto. Y aquí me gustaría destacar una cosa que se me hace también importante, porque además un actor primordial y esencial en este proyecto de emplear, a la Dirección de Intercambio Internacional de nuestra universidad, que dirige el doctor Odorico Mora, que además fue la anfitrión en este evento en Puebla, del que tú comentaste al principio, Alexis, porque él fue una persona clave en el desarrollo de este proyecto, a Vanessa Carreón, que fue la encargada operativa de todo este asunto. Y pues es una dirección que yo creo que está en la mayoría de las instituciones de educación superior, un área que se encarga de la internacionalización de los estudiantes, de que lo que tú dijiste, Alexis, de hacer una práctica profesional fuera del propio país y tener esa experiencia previa a la iniciación del mundo laboral. Entonces, Alexis, te molestaría, o más bien te molestaría a los dos con un mensaje final. Con mucho respeto, pediría primero a Alexis y que cerráramos con Luz Esperanza, por favor. Bien, muchas gracias, Flavio, por la invitación y por permitirnos socializar. Precisamente esto es cerrar un ciclo, o sea, se hace un proyecto, hay unos resultados, se publican y para que verdaderamente se pueda cumplir ese ciclo de gestión del conocimiento, es difundir todas estas buenas prácticas que están materializadas en estas tres publicaciones. Tú lo dijiste, están disponibles a un solo clic, voy a permitirme deletrear para que todos tomen nota, o si podemos ahí en producción, que me ayuden en el chat. La plataforma web donde están disponibles estas tres publicaciones es olr.udistrital.edu.co, repito, olr.udistrital.edu.co, y ahí van a encontrar en el link publicaciones y están a un solo clic como tal. Y ya para redondear el mensaje final es que precisamente hay que ver los problemas o más bien los retos que nos planteó la pandemia como una gran oportunidad. Digamos que en otra hora no se, o hace un tiempo no se concebía a veces las reuniones o que no era lo mismo, pero es eliminar esas barreras y decir, sí se puede decir, nos pudimos reunir desde luego de manera virtual para plantear unas estrategias que hoy vemos ya plasmadas en estas publicaciones que orientan a las instituciones de educación superior de los países de la Alianza del Pacífico y que sirven de referente de estrategias curriculares y extracurriculares para la empleabilidad y la inserción laboral en otros contextos de América Latina y por qué no decirlo del mundo. Entonces, estos libros no son del proyecto, son de ustedes. Entonces, utilícenlos, hagan, como tú dijiste, me gustó esa frase, el traje a la medida, porque desde luego cada institución, cada contexto social donde se ejerce el tema de la enseñanza, pues tienen unas particularidades, cada cual puede adaptarlo, adaptar estas estrategias a su propio contexto. Es eso y que pues tomen estas buenas prácticas y saquen el mejor provecho a esas publicaciones. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Tus esperanzas, tu mensaje final. Muchas gracias. Bueno, yo termino con que la empleabilidad y la inserción laboral se ha convertido en un propósito a nivel de gobiernos y debe convertirse también en un propósito a nivel de instituciones de educación superior. La empleabilidad y la inserción laboral y puntualmente de manera amplia, la empleabilidad es articulación de actores. Empleabilidad es articulación de actores. La empleabilidad le compete al Estado, a las instituciones de educación superior, a las empresas. Es un problema que requiere la articulación de actores y efectivamente no hace referencia exclusiva a la capacidad que tiene el individuo de buscar trabajo, sino la capacidad de mejorar en el trabajo que tienen, la capacidad de desarrollar competencias para mejorar su desempeño, la capacidad de desarrollar competencias para generar empleo. Entonces, es un concepto mucho más amplio y sin lugar a dudas debe convertirse, sin lugar a dudas, en uno de los propósitos prioritarios de las instituciones de educación superior. Ya lo es de los gobiernos. Ahora tiene que bajar a un nivel meso que es donde estamos las instituciones de educación superior. Pues, Luz Esperanza, mi querido Alexis Ortiz, fue un gustazo haber platicado con ustedes, haber presentado este libro. Ojalá que realmente la comunidad lo descargue, lo vea, es gratuito, es todo un compendio con una serie de datos fabulosos que nos pueden ayudar a estar dirigido, como ustedes bien lo dijeron, a las instituciones, pero los cuadernos también son bastante ilustrativos y son bastante didácticos en el sentido de que se pueden aplicar de inmediato. Y pues, les quiero dar las gracias por la presentación de este libro, Educación, Empleabilidad e Inserción Laboral. Muchísimas gracias por su participación y espero que nos podamos ver pronto. Ya saben que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es su casa y ojalá que nos podamos ver y nos podamos saludar pronto. Les mando un gran abrazo y que estemos todos bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.